Ay, ay, ay. Muerda, muerda. Muerda. No, muerda la correa, Goldie. Goldie. Ese caso, Goldie. Un lapsus... violentus momentos. Lapsus, momentos, violentus. Un lapsus. Un lapsus... Ese caso, Goldie. Un lapsus... Un lapsus. Un lapsus. Un lapsus. Un mabredus. Un lapsus. Un lapsus. Aguas, aguas. Ya se le volvió a enredar en su patita. Ok. Vámonos.